¡Hey! Buenas noches, estamos aquí comentando un nuevo gameplay de Tomb Raider Rainbow Six Estamos en una partida comenzada, vamos con el capital y vamos a ver si podemos remontar y ganar la partida Vale, supongo que están... habrán aparecido en la zona de arriba Sí, en la zona de arriba Bueno, pues si hay un compi, si hay un compañero de la partida Inserción en 10 segundos Inserción en 5 segundos Hay que localizar y desactivar una bomba Ha encontrado una bomba Vale, tenemos a 2 Tenemos a 3 ¡Ish! Vale, quedan 2 2 que no sabemos quiénes son Y ahí hay una cámara Perfecto Seguramente esté la cabina por aquí ¡Ojo! Va Ojo, ¿he quemado a alguien o...? No, pero he ayudado Vale, perfecto Otro muerto Queda uno El Sedax ya no está en nuestras manos El Sedax ha sido recuperado Hay que tener cuidado que está por aquí la Ela Vamos a dejar esto por aquí la Claymore Y ya, si aparece alguien Hay que recuperar el Sedax Dos contra uno He prendido por el golpe que se oyó ¿Qué le han dado contra la mesa? No, tío El Sedax está en nuestras manos Ten cuidado, compañero Que hay uno, eh Ten cuidado Ten cuidado No, tío Me han matado Vamos, compañero ¿Tú puedes? Mira Vamos, compi Aguanta, aguanta Tú puedes Vale, buena, 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 compa Perfecto Bueno, pues Dos uno De momento vamos bien Vale, el sitio pues Aleatorio No es que me importe mucho, la verdad ¿Con qué personaje voy? No sé Con ahí va nada ¿Por qué no? Personaje nuevo La Maru Este personaje La habilidad que tiene Es el tema del gancho O sea que Tiene un ancho, ¿no? Tú lo tiras hacia una ventana Y te Te lance hacia la ventana Y entras de golpe Eso tiene ventajas Y tiene desventajas a la vez Desventajas Que si te viene a frost Te pone un cepo Pues te comes el cepo Vale, el tema de las bombas Tiene que estar por aquí Ah, vale Están arriba Vale, vale ¿Nadie coge el sedax? Garra lista El sedax está en nuestras manos Vale, han cogido el sedax Perfecto Ahora aquí Tienen cuidado por ahí, tío ¿Por qué no me fío? De que por ahí Hay alguien Hostias A ver, coño Que es el compañero Me he cagado ¿Por qué no me he cagado? Dos contra cuatro Qué bien Uno menos Quedo yo Vale Llego contra dos Perfecto Oye, voy y los mato Buah, chaval Le he dado Le he dado Pero no le he dado No le he dado ¿El glas? ¿En este mapa? No sé yo No sé yo Vale, supongo que están en la parte En la parte de arriba otra vez ¿O no? Nada, tengo que ir de abajo Mmm, esta que pone las puertas tochas Me encanta eso Vale, tenemos una hela Tenemos un dock Y una cadeira Perfecto Hay que tener cuidado con la caballera Sobre todo El enemigo detectado es pura Mmm, tres contra tres Vale, perfecto Vale, bien Compañero Compañero, yo no iría con el Franco, ¿eh? Yo me pondría una pistolita Vale, buena, buena Solo queda la hela Hay que tener cuidado Señor del Franco Vaya con Con la pistola Que es mucho mejor O sea No sé, pienso yo Eh, se ha ido ¿What? Se ha ido y hemos ganado la partida Se ha ido Bueno, pues hemos ganado la partida Bueno, pues hemos ganado la partida Tres, dos Bueno, chavales Espero que os haya gustado Este gameplay De Tom Clancy's Rainbow Six Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao